Busca gimnasia el primero, quiere despedirse de esta B nacional con una victoria. Dar la alegría a la gente que vino al bosque el centro pasado. Está habilitado, está habilitado el gol. Gol. De Matías García. A los 14 minutos y medio de este primer tiempo, se durmieron los defensores de Aldo Sivi, se reclaman entre ellos. La hicieron bien, buen centro de Cabrera. De cabeza Matías García, 14 minutos y medio. Arriba está el lobo, arriba, acá la gimnasia. Gimnasia 1, al 2 y 0 Matías García. A ver, y ahí hay posiciones levantadas. Lo que pasa es que la pelota, la pelota va hacia el fondo y con buen criterio, Matías García, que está habilitado, manda la pelota al fondo de la red. Porque el que supuestamente da un side, es el jugador que va por el medio, que es racista. Cuarto penal a favor que tiene Aldo Sivi en el campeonato. Hasta aquí los tres convertidos. Y dos por Sigli, uno por Primero de Silva. A pegarle Matías Gigi, tiene la chance de empate. Aldo Sivi. Tres, dos, uno. Gol. Gol. De Aldo Sivi, de Mar del Plata, lo hizo Matías Gigi, de penal. A los 20 minutos de este primer tiempo, empata el equipo de Quirós. Empata Gigi, de penal. Ahora el lobo y Aldo Sivi están 1 a 1. En el fútbol está lejos de los merecimientos, ¿no? Pero evidentemente no había hecho mucho mérito gimnasia para ir ganando el partido. Ahora Sigli, con este penal, puso las cosas en su lugar. Va a venir el centro Aldo Sivi, busca la victoria. Secafien, el centro del punto. Espera, de cabeza, su gol. Sigli. Gol. Gol de Aldo Sivi, de cabeza Matías Gigi, desvió la trayectoria después del centro. Secafien, arriba Aldo Sivi, señores, lo da vuelta a los 27 de este primer tiempo. Aldo Sivi de Mar del Plata, 2. Gimnasia 1, lo hizo otra vez Matías Gigi. Y el gesto de Troglio lo dice todo, ¿no? Qué mal marcamos en el fondo. Allí está el centro, ¿dónde estaban Macaluzo, Benítez, Gouks? Bueno, entre los tres saltó solito Sigli, el símbolo, el goleador. Entendió Aldo Sivi que el partido debía jugarse a espalda de los medios de gimnasia. La trajo Malcorra casi desde su propio arco, o mejor dicho, de su propio campo. La combinación con Gigi, ganándole a Macaluzo y a Pouso. Se van los dos con la pelota, queda solito Malcorra. Después de esa devolución, le cambia el palo a la salida de Monetti. Y este golazo marca el 3 a 1 para Aldo Sivi. Gente de Aldo Sivi. El centro de García, ¡gol! Federico Brasic, ¡gol! ¡Gol del Lobo! Descuenta corta distancia a los 36 minutos y medio. Desde el primer tiempo, el gigante de La Plata pone el partido 3 a 2. Gran cabrizazo de Brasic. Se pone a tiro de empate el Lobo. La pelota parada, primero la habilitación, después el centro por arriba. Y parece que la salvación está de cabeza para Gimnasia. ¡Rasic!